La Secretaría de Turismo Federal entregó al gobernador Salvador Jara Guerrero el Programa Especial de Desarrollo Turístico de Michoacán, planeación articulada en cinco ejes estratégicos que contempla 60 acciones y una cartera con 119 proyectos. En la cual se invirtieron más de 122 millones de pesos e implicó el trabajo coordinado de autoridades federales, estatales y municipales, así como del sector privado y social. Esta estrategia diseñada con visión a mediano y largo plazo busca impulsar el desarrollo ordenado, integral y sustentable de la industria turística en la entidad y reposicionar a nuestro Estado en el ámbito nacional e internacional. En la primera sesión ordinaria del Consejo Consultivo Turístico de Michoacán 2015, el gobernador Salvador Jara Guerrero subrayó que la mancuerna que se ha logrado con los gobiernos federal y municipal, así como con la sociedad civil organizada, ha sido clave para la recuperación que ya se percibe en Michoacán. Hemos avanzado gracias a esta mancuerna tan importante que hemos hecho con el gobierno federal y los gobiernos municipales. Los gobiernos municipales han sido una pieza clave para esta recuperación que ya sentimos en el Estado de Michoacán. Michoacán tiene, tenemos todo. Diversos integrantes del Consejo Consultivo hicieron un llamado a no bajar la guardia y seguir trabajando. Sociedad y autoridades de gobierno en forma coordinada para no retroceder en la mejoría de condiciones que ya se empiezan a notar en el Estado. En representación de la Secretaría de Turismo, Claudia Ruiz Macius Salinas, el subsecretario de Calidad y Regulación de la Sectur, Francisco Más Peña, refirió que como parte del Plan Michoacán se invirtieron 122 millones de pesos el año pasado para implementar una estrategia en cinco ejes. Con información de Redacción Informa, Cuasar TV.